quiero contarles un poco sobre lo que vamos a hablar esta charla es sobre promocionando sus anuncios en redes sociales vamos a hablar sobre google y vamos a hablar sobre facebook listo en esta charla sé que van a haber unos conceptos que quizás no entiendan a la primera así que los invito a que de verdad de todas sus dudas sus preguntas la idea es como que ustedes salgan de aquí como con todo un poco más fácil para que lo puedan entender igual iremos en muy despacio para que puedan hacer test de serios y para que al final hagamos un anuncio tanto en google como en facebook listo entonces bueno para arrancar vamos a hablar un poco de los datos que también nos sirven para conocer un poco cómo está el mercado en digital no para saber qué cómo avanza todo el tema en colombia como tal entonces lo primero que quiero que ustedes se lleven y es que es imprescindible que ustedes hagan una inversión publicitaria es necesario y les voy a dar las razones la primero porque es una oportunidad para que ustedes lleguen a más clientes potenciales la segunda porque ustedes van a poder llegar a un público segmentado van a poder llegar a un público que esté de acuerdo a las características que necesita su producto si nosotros siempre pensamos que nuestro producto y de pronto hacer una artesanía todo el mundo lo quiere y no eso no es así la verdad es que hay un cierto nicho que tiene sus preferencias y que va a tener digamos que más intención de compras que pronto todo el mundo como a veces solemos pensar lo segundo pero lo tercero también es porque nos genera posicionamiento de marca eso pues va a ayudar a que la marca de ustedes empiece a ser conocida por muchas más personas también porque bueno hay algo en las redes sociales que ustedes también deben entender que hace parte como del algoritmo el algoritmo recuerden como es el sistema que utilizan las redes sociales para determinar que se muestra y que no listo desde el 2018 las redes sociales como facebook e instagram empezaron a darse cuenta que realmente muchas empresas empezaron a meterse en todo el tema digital entonces ellos son una empresa que necesita que todos los empresarios que estamos dentro del mundo digital hagamos una inversión entonces que lo que dice bajo el alcance orgánico el alcance orgánico es primero el alcance en la cantidad de personas únicas que nos ve cuando ya hablamos de un alcance orgánico en la cantidad de personas del mercado natural que nos están viendo entonces si por ejemplo nosotros en nuestra página de instagram o de facebook teníamos 100 seguidores a los que sería nuestro alcance orgánico nosotros nunca vamos a llegar a 100 personas si eso es imposible lo que tenemos que hacer es una inversión para que esas 100 personas nos vea y adicional para que nuevas personas también empiecen a ver nuestros productos listo otra cosa importante que también nos muestran las estadísticas es que las personas al momento de hacer una compra lo primero que se dirigen es a google no uno va a hacer no sé una compra de un bolso entonces tú lo que primero haces es mirar o ya sea en google o en redes sociales como lo quieres y eso te ayuda a ti a determinar como no sé quiero una mochila guayo entonces yo busco en internet ya sea en google ya sea en otros buscadores como yahoo mochilas guayo entonces te van a empezar a salir resultados ahí es una primera digamos que decisión para saber si lo compro por internet o si lo compro físicamente lo importante es que la marca de ustedes aparezca dentro de sus resultados entonces debemos tener en cuenta esos hábitos que hemos tomado en este mundo ya con toda esta incursión digital para saber en qué momento estamos nosotros en todo el proceso de compra de las personas listo quiero recomendarles como para que entiendan todo esto que les acabo de decir un vídeo que en youtube que se llama que es de google que se llama micro momentos él les explica exactamente cómo es el hábito que está aquí está tomando actualmente las personas en el mundo digital hay otros datos que también nos arrojan la y a ver que es una asociación internacional sin fines de lucro donde están involucradas muchas empresas entre ellas agencias de publicidad agencias de investigación también centrales de medios que nos dicen cómo está la incursión digital en colombia si entonces ellos nos dicen que actualmente en el primer reporte que nos que salió este 2019 se han invertido más de 183 mil millones de pesos si que eso es demasiado dinero dentro de los cuales 142 mil millones de pesos es en pauta en display que más adelante les voy a explicar qué es display y 41 millones de pesos en búsquedas clasificados y directorios todo esto en digital porque por lo mismo que les acabo de decir los hábitos están trasladando que las personas hagan compras por medios digitales y hay la importancia de que nosotros estemos y aprendamos a usar todos los los plataformas digitales para que nosotros las personas cuando estemos buscando un producto sean nosotros estemos en esos resultados listo hay otros que también es importante que tengamos en cuenta que la medición de indicadores de consumo si actualmente el 90 por ciento de los internautas realizan actividades de comercio electrónico y 20 por ciento de estas personas están haciendo una transacción si sea ahí es cuando otra vez como que se reafirman en todo momento la importancia de que nosotros estemos en digital y sobre todo que hagamos una inversión sí porque esa inversión va a permitir que nosotros lleguemos a las personas que estamos con en su momento esa mochila guayú listo listo vamos a arrancar ahora sí como con el tema que nos compete y que nos interesa mucho recuerden que yo sé que este tema es un poquito complicado al momento de desarrollarlo pero igual trataré como irlo más paso a paso para que ustedes lo vayan entendiendo igual si tienen alguna pregunta por más básica que sea háganla que la idea es que ustedes entiendan y no que yo me sienta aquí simplemente hablando listo entonces bueno vamos a hablar aquí de dos temas listo la primera es google ads sí que es google ads o google adwords como se llamaba anteriormente ads como tal significa anuncios listo entonces eso es la plataforma que nos brinda el google para que nosotros podamos hacer pauta digital en sus plataformas y está en fin el facebook business manager el business manager es la plataforma que nos presta facebook la red social para que nosotros podamos hacer anuncios de nuestras marcas razones creo que ya les he dado algunas razones pero se las voy a reafirmar para que ustedes hagan anuncios en facebook y en instagram la primera es porque vamos a llegar a nuevos clientes potenciales otros porque vamos a aumentar nuestra cantidad de seguidores aquí hay algo importante que por favor tomen nota y es que llegar a llegar a una buena cantidad de seguidores es importante pero no tenemos que obsesionarnos y hacer pauta en ganar seguidores porque nuestra cuenta entre más grande es más difícil llegar a los usuarios que nos siguen si entonces es bueno mantener una cuenta que donde sus seguidores sean orgánicamente bueno que sean también pagos pero que sea continuo que no como que de un momento a obtener 100 mil seguidores no no se obsesionen con eso obsesiones en llegar a los clientes que conozcan sus productos y que sobre todo les compren otro también porque va a llevar tráfico a nuestra página web o a nuestra red social en el caso de que no tenga página web igual desde facebook que ustedes pueden llevar las personas ya sean a una página o ya sean a su red social sí importante que la lleven al lugar donde haya información de los productos y no que haya una foto que haya una buena cantidad para que las personas vean todo lo que ustedes realicen y cuando vayan a generar la compra generen una confianza si es como ustedes están comprando volvemos al ejemplo de la mochila guayú van y miran diferentes opciones y seguramente se van a ir por la que ustedes vean que tiene mayor contenido sí porque porque genera como más no estas personas hacen la mochila guayú el proceso el producto muestra más que una simple foto listo otro es para posicionar la marca para dar a conocer los diferentes productos digamos que mi empresa no solamente vende mochilas sino que también vende ponchos también vende collares también vende mochilas arhuacas sí entonces pueda que la persona inicialmente haya querido ir por una mochila guayú y termino comprando muchas más cosas y para aumentar las interacciones que eso también lo premia el algoritmo en las redes sociales si las interacciones son aquellas me gustas comentarios compartidos que nos hacen en los en las publicaciones que hacemos en las redes sociales vamos a hablar un poco de las diferencias entre facebook y google si eso es una pregunta que siempre me hacen y es como bueno donde pauta si como que no quisiera estar en todo lado y sería genial pero pues el presupuesto a veces no nos da antes tenemos que decidir uno que pues con estas razones ya ustedes digamos que decidirán por por cual irse qué pasa en facebook cuando se hacen cuando se hacen anuncios en facebook la segmentación es más como por gustos e intereses si ustedes se dan cuenta que uno cuando está en facebook o en instagram uno le da me gusta a páginas le da me gusta artistas hay como que facebook empieza a recolectar esa información que nosotros tenemos de cómo en cómo nos comportamos a partir de que nos gusta qué tipo de música qué tipo por ejemplo en este caso de nosotros que somos artesanos si consumimos producto artesanal en qué lugar también estamos ubicados la demografía que la demografía como los intereses de las personas la geolocalización en este caso es si yo estoy en bogotá y veía que hay personas que están conectadas en huila sí entonces si ustedes tienen un presupuesto pequeño entonces enfóquense en hacer anuncios en huila puntualmente sí porque va a ser más fácil compren y también porque el presupuesto les va a rendir más pueden hacer audiencias personalizadas eso también lo pueden hacer en google van a ser retargeting que retargeting han visto ustedes alguna vez han entrado a una página web y van a buscar la mochila guayú y resulta que ya lo va a comprar y van a entrar a otra página diferente a la compra de mochila guayú y resulta que hay anuncios por todo lado que dice como compra tu mochila guayú es decir retargeting esos anuncios que nos persiguen hasta que uno genera la compra o ya se casa y no compra pero eso es lo que podemos hacer en las dos redes sociales están los keywords los keywords son esas palabras claves eso solamente funciona en google y es las palabras con las que las personas buscarían un producto al momento de hacer la compra sí entonces yo estoy interesada en en una mochila guayú entonces digo cómo en dónde comprar una mochila guayú en el huila o una mochila guayú en bogotá pero nosotros tenemos que pensar cómo sería que pensar que pensarían las personas o cómo escribiría al momento de buscar el producto con el cual está interesado en comprar listo en google igual la demografía también es un factor que que podemos nosotros segmentar al momento de hacer los anuncios la geolocalización y el retargeting que ya les expliqué igual si no les queda claro por favor escriban y volvemos a decir que es el retargeting cuál elegir al momento de hacer anuncios en facebook la normalmente la compra se hace más por impulso no por ejemplo digamos que ustedes no están no son los compradores de la no son los clientes los proveedores de la de la mochila guayú sino ustedes son un imposible cliente de la mochila si a ustedes les aparece el anuncio porque a ustedes les gusta ese tipo de productos pero resulta que en ese momento ustedes no están digamos que no tenían pensado comprarla pero les aparece un anuncio de una mochila divina que ustedes dicen como no ya me la quiero comprar entonces ese es el antojo de que ustedes en ese momento no la estaban pensando pero les apareció el anuncio un muy buen producto una buena fotografía estoy diciendo ya la quiero entonces esa compra es por impulso porque normalmente nosotros estamos todo el tiempo en facebook mirando memes o mirando otro tipo de contenido aparece ese anuncio y es cuando decimos ya esa es la que quiero y es una compra por antojo si por impulso mientras que en google si es una compra más meditada como que más pensada entonces en este caso ya es que yo si tenía pensado comprar la mochila y empiezo a buscar diferentes proveedores o diferentes opciones diferentes diseños y voy a google y busco un mochila guayú en bogotá en tal ciudad y me empiezan a salir opciones si entonces aquí es cuando nosotros estamos en esa búsqueda de opciones o en esa en ese antojo si ustedes ven que sus productos son más no sé aretes por ejemplo que no son tan costosos y que ni si pues me puedo comprar este antojo vayan por facebook esa es la red social para ustedes si por ejemplo ustedes tienen no sé venden muebles si eso de pronto no es una compra tan de antojo sino más pensada y medicada no quiero un mueble que de pronto no sé tiene un precio más alto entonces voy a buscar a google cuál es ese mueble que a mí me puede funcionar entonces piensen mucho en el tipo de producto que ustedes tienen y cómo puede ser el proceso de compra al momento de que las personas digamos que decidan definitivamente ya sean por sus aretes o por ese mueble entonces vamos a hablar sobre google ads bueno yo les expliqué que google ads como tal es la plataforma que nos presta google para que nosotros podamos hacer los anuncios ¿listo? aquí se habla de algo que es el SEO y el SEM ya les voy a explicar que es SEO y SEM entonces primero el SEO es la optimización de motores de búsqueda motores de búsqueda es Google ese es un motor de búsqueda que por ejemplo ustedes buscan mochila guayú y les aparecen unas primeras páginas ¿no? entonces aquí tengo por ejemplo un ejemplo entonces esto de acá es SEO esto que ustedes ven en azul es SEO aquí igual está el SEO lo pueden identificar porque ven que arriba que está el SEM que ya les voy a explicar que es el SEM dice anuncio ¿sí? esto que está aquí abajo que son los resultados en los primeros lugares no son anuncios ¿sí? eso fue un trabajo que se hizo detrás de palabras claves como de optimización para que pudiera aparecer en esos primeros resultados y eso tiene una gran ventaja y es que los primeros resultados normalmente son los que se llevan la mayor cantidad de compras ¿sí? pero este trabajo es un poquito más de tiempo ¿no? es a largo plazo mientras que el SEM el SEM es el marketing que nosotros hacemos los anuncios que nosotros hacemos en Google AdWords ¿sí? o en Google Ads eso se hace pago nosotros lo tenemos que invertir en Google para que nosotros podamos aparecer en esos anuncios que son los que aparecen aquí en la parte roja o pues acá de primeras normalmente se identifica porque tiene un cuadro así grande que dice anuncio ¿sí? esos son los pagados ¿y por qué es bueno postar? porque igual la gente o nosotros también siempre miramos los primeros resultados ¿no? para que nos salgan 10 hojas pero siempre la primera hoja y los primeros resultados van a ser aquellos que nos interesen más y que empecemos a buscar entonces aquí les muestro un poquito más detallado que es la diferencia entre el SEO y el SEM entonces ¿cuál es la ventaja y la desventaja del uno? el SEO es la optimización que se hace de manera orgánica esto es un trabajo un poco más largo tenemos que hacer artículos ¿sí? tenemos que hacer otro tipo de tácticas y estrategias que van a ser a largo plazo y que no te va a garantizar ser digamos que ya en los primeros resultados porque pues hay un montón de personas que están haciendo este trabajo que ya llevan tiempo y que están en esos resultados así que tenemos que ir trabajándolos ¿listo? esto no tiene costo esto simplemente lo hacemos desde nuestra página web e igual es un trabajo constante y continuo es un trabajo muy disciplinado y es un trabajo que se ve los resultados se ven a mediano y largo plazo ¿listo? mientras que el SEM recuerden SEO orgánico como todo el trabajo que hacemos manual y el SEM ya es el pago entonces el SEM pues si tiene una o tiene costo ¿no? vamos a aparecer igual en los resultados cuando las personas busquen esa mochila o ayuda deseada vamos a poder ver también como cuáles son los resultados que tienen nuestros anuncios que eso es algo pues chévere porque ustedes pueden ver pues que está pasando con ese anuncio ¿no? no como que yo invertí voy a mirar a ver qué pasa no, eso hay que analizarlo hay que ver qué es lo que está pasando con ese anuncio y tiene un resultado más rápido ¿sí? obviamente tiene un resultado rápido siempre y cuando se haga un buen anuncio igual como les digo ahorita vamos a hacer un anuncio desde ceros les voy a dejar el más recomendado y el más usado para que ustedes lo implementen o en caso de que ya lo estén implementando pues me digan como como que ya entiendan conceptos ¿no? porque muchas veces en las plataformas nos dan como el paso a paso pero resulta que no está tan bien o no nos va tan bien entonces las cosas que les voy a decir les va a ayudar mucho a optimizar esos anuncios y que ustedes puedan como que tener mejores resultados no sé si tengan preguntas hasta acá bueno mira tenemos una pregunta la hace Lauren Ordóñez y nos dice ¿cuál sería la diferencia entre hacer la pauta publicitaria pagada a través de Facebook Business y directamente o directamente por Instagram en la opción promocional? ok bueno ¿qué pasa? y esto sí es un consejo ustedes pueden hacer anuncios desde Facebook y pueden hacer anuncios desde la herramienta de Instagram la herramienta de Instagram no nos da tantas opciones como si los da el Facebook Manager y ustedes pueden desde el Business Manager ustedes pueden segmentar para que solamente se muestren Instagram ¿sí? pueden hacerlo digamos que no hay como ninguna desventaja pero por opciones por segmentación también como por normalmente cuando uno hace anuncios desde la plataforma de Instagram la hace desde el celular mientras que cuando lo vamos a hacer desde Facebook es recomendado hacerlo desde el computador entonces ahorita van a ver la plataforma y van a ver la cantidad de opciones que tienen o sea si digamos no tienen nada de malo pero por recomendación y para que ustedes tengan una mejor visión de todo lo que ofrece la plataforma lo pueden hacer desde el Business Manager perfecto listo no tenemos más preguntas por el momento listo entonces seguimos entonces bueno aquí hay algo que quiero que entiendan también antes de que entremos a la plataforma y es que la plataforma se divide en dos la red de búsqueda y la red de display ¿qué significa esto? la búsqueda son aquellas plataformas que nosotros utilizamos para buscar información ¿sí? ya sea Google Yahoo Bing Paz son algunas que también hacen parte de la red de búsqueda de Google para que las personas busquen tareas productos servicios todo lo que se les imagina listo entonces ahí nosotros podemos hacer anuncios solamente de texto ahorita les voy a mostrar cuáles son esos anuncios de texto igual aquí se ven son estos que están aquí que simplemente aparecen no sé gorras por mayor mochilas por mayor o artesanías van a salir en esta parte listo y está la otra que es red de display ok ya son todos esos anuncios que nos aparecen en YouTube que nos aparecen en en portales de noticias o de blogs o de revistas digamos aquí puse un ejemplo de pulso que normalmente si van estas imágenes de aquí arriba es un buscador de viajes y es uno de los anuncios que que aparecen gracias a la publicidad que nosotros hacemos en la red de display ahora esos son los dos tipos listo ahora vamos a hablar de los objetivos las opciones que nosotros podemos elegir al momento de hacer de hacer nuestro anuncio entonces uno está el de texto como les decía que es la red de búsqueda está también el shopping si ustedes se preguntarán qué shopping se han dado cuenta que cuando uno busca productos en esta parte derecha les va a aparecer como un catálogo donde salen los productos sale el precio sale la característica un poco más ordenado y siempre salen los productos tangibles ¿sí? entonces en el caso de ustedes que de pronto venden mochilas o que venden muebles que son productos tangibles que tienen un color que cuando vuelven tangibles es porque se pueden tocar ¿sí? que tienen un color que tienen medidas toda esa información es importante y sería digamos que muy interesante hacer anuncios en shopping porque al momento de que la gente va a hacer la búsqueda de mochila entonces va a aparecer en esa sección de shopping y eso va a llamar un poco más la atención de la gente al momento de hacer alguna transacción digital otro que ustedes también solo solo le pueden enfocar en campañas de vídeo que aparece en YouTube entonces sale han visto cuando uno va a hacer algún vídeo que va a ver algún vídeo de música o de educación o los vídeos de artesanos digital que a veces lo que hace Google es que pone unos vídeos al inicial que es publicidad ¿sí? entonces son más o menos cuatro segundos cinco segundos y uno le da un vídeo de anuncio esos vídeos son los que nosotros podemos poner desde Google Ads para que vean nuestra marca normalmente este tipo de objetivos digamos que de vídeo es más por posicionamiento que por venta como tal ¿sí? entonces aquí como que la gente si le interesa pues va y busca nuestra marca ya sea en redes sociales ya sea en Google Ads otra que es la campaña universal de aplicaciones que este tipo de campaña lo que promueve es la descarga de las aplicaciones como tal ¿sí? no sé de pronto ustedes estén pensando o de pronto ya la tengan que pues sería súper cool tienen una aplicación para que las personas de pronto conozcan más sobre los productos entonces este tipo de campaña les puede funcionar porque va a promover la descarga de esa aplicación a los celulares ¿listo? ahora sí vamos a empezar con algún anuncio en Google Ads que hay que tener en cuenta antes de arrancar ahorita les voy a hablar de Facebook así que no se vayan a desesperar igual si tienen preguntas ya saben me las pueden hacer ahí ya es que terminamos con Google ya les hablé les eché toda la parla de qué es Google cómo funciona por qué hacer pauta aquí qué tipos de anuncios podemos hacer y ahora les voy a explicar cómo hacer el anuncio ¿listo? vamos a hacer un tipo de anuncios que es como el que más utiliza el más recomendado y luego sí les voy a explicar un poco más de Facebook y vamos a hacer un anuncio en Facebook ¿listo? entonces ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta antes de nosotros arrancar a hacer el anuncio? primero ¿cuáles son los productos que nosotros vamos a promocionar? ¿sí? yo sé que muchas veces nosotros que tenemos no sé mochilas tenemos ponchos estoy hablando puntualmente como de productos que de pronto he tenido la experiencia porque también he trabajado con artesanos que tienen muchos y son arietes y collares y hay un montón de estilos o de pronto tienen sombreros entonces hay tantos productos que muchas veces y tenemos poco presupuesto entonces decidamos cuál es el producto que ustedes saben que rota más fácil ¿sí? que de pronto va a generar más transacciones que de pronto comprar un producto que ustedes saben que es más difícil de vender entonces elijamos los productos que la gente busca entonces sigamos con el ejemplo de la mochila Wayu ¿no? que es un producto que normalmente a la gente le gusta y que siempre está buscando comprar entonces ustedes ya dicen bueno vamos a empezar a promocionar esa mochila ¿listo? pues ya tenemos claro aquí cuál es el producto o servicio que nosotros vamos a promocionar otro es establecer el mercado objetivo ¿sí? ¿a quién queremos llegar? ¿sí? como les decía es un error que ustedes quieran llegar a todo el mundo ¿sí? pueda que la mochila Wayu sea un producto popular en Colombia que le guste a todo el mundo pero no quiere decir que todo el mundo lo vaya a comprar entonces tratemos de llegar a ese tipo de personas que probable ¿qué tenemos que pensar? la edad perdón tenemos que pensar la edad normalmente en qué edad deberían estar las personas que posiblemente van a comprar nuestro producto entonces digamos que en este caso de la mochila Wayu son los jóvenes ¿sí? que de pronto les gusta más ese tipo de productos entonces pensemos que son personas de los 20 ¿por qué 20? porque normalmente ya tienen como un nivel adquisitivo como de pagar como que ya están trabajando entonces ya van a poder comprar pueda que el chico de 16 también le guste pero es imposible que lo compre porque pues todavía lo está trabajando ¿no? entonces no tiene como su dinero propio mientras que el de 20 ya está trabajando entonces ya podemos como pensar en que esa persona sí lo va a comprar digamos que sea el 20 y ahora pensemos como un largo máximo ¿sí? que pueden ser 35 años ¿sí? como para no irnos tanto entre más pequeño sea el nicho va a ser mucho mejor porque nuestro anuncio va a tener mejor rendimiento quiere decir que vamos a poder llegar a las personas que son que están realmente interesadas en nuestro producto y que tienen un alto porcentaje de que compren ¿listo? entonces ahí ya primero apunten yo de que no quieren llegar a todo el mundo quieren llegar a los que son y que necesitamos esa ¿sí? este es el ejemplo como tal de las mochilas pues ustedes ya tendrían que pensar si por ejemplo si es inmueble entonces piensen de pronto son jóvenes de los 35 de los 30 años hasta los 40 45 que podrían comprar en sus productos digamos que el mueble como tal que de pronto son personas que están se fueron a vivir juntos y están empezando a comprar sus muebles entonces en ese caso como que ya la edad cambia ¿sí ven? de acuerdo al producto la edad cambia entonces ya tenemos que tener pensado esa persona digamos en google como tal es más edad la ciudad y ya creo que son esas igual ahorita más adelante en caso de que lo olvide les voy a decir cuál es esa información importante que deben tener la ubicación como les decía cuando tenemos poco presupuesto es imposible que lleguemos a toda Colombia porque toda Colombia es muy grande ¿sí? ese mercado es demasiado grande y hay muchas y pues si no se puede puesto pequeño es mejor que nos definamos en una ciudad ¿sí? si ustedes están en Huila y de pronto tienen un local en Huila es más posible que de pronto si la gente eh ve el producto en internet de pronto no haga la transacción por internet pero si se va a dirigir al punto de venta de ustedes que está en Huila y esa persona está en Huila entonces si ven el porcentaje de 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 oportunidad de venta va a ser mayor ¿listo? igual si están en Bogotá que se enfoquen en Bogotá y no quieran llegar a toda Colombia igual cuando queremos ir como un mercado internacional es súper chévere muy interesante pero si se decide por Estados Unidos es que elijan un estado o un lugar donde ustedes saben que de pronto va a haber oportunidad de venta ¿sí? pero pues no malgasten el dinero quieren llegar a abarcar mucho porque pues no ahí no funciona y lo último que es el keywords que es lo que les decía de las palabras claves que es pensar como la persona eh escribe al momento de buscar algún producto ¿sí? entonces volvamos al ejemplo de la mochila yo no estoy interesada en comprar una mochila guayú entonces ¿cómo la buscaría? eh pueden ser palabras y frases ¿listo? pero lo importante es que sean como más frases ¿por qué? porque normalmente uno busca así ustedes también piensen ¿no? como que pónganse en los zapatos del comprador y dicen va a comprar una mochila guayú entonces ¿cómo buscaría? entonces puede ser mochila guayú Bogotá o mochila guayú Neiva o Huila luego también piensen diferentes formas como no simplemente como mochila guayú eh sino también como eh regalo mochila guayú eh mochila guayú con envíos en Bogotá ese tipo de frases ¿listo? entonces cuando tengamos unas 10 o unas 15 ahí ya estamos listos para crear nuestra ¿listo? entonces les voy a hablar más como de las palabras claves para que no quedemos como confundidos de bueno ¿qué es esto? entonces primero ¿qué es? son palabras o frases que nosotros elegimos y ponemos en nuestros anuncios para que aparezca cuando las personas tienen ese interés de comprar ¿listo? entonces eso lo que hace es que es como una ayuda que le damos a Google para decirle como venga eh cuando las personas busquen mochila guayú eh muéstrale que yo digamos en este caso a ustedes estoy anunciando y vendo mochila guayú entonces es como que el algoritmo que es como ese sistema atrás de Google va a decir ah bueno listo entonces ya me desayudo entonces ya le puedo digamos que mostrar el anuncio que nosotros hagamos con esa frase que pusimos en nuestro anuncio ¿cómo funciona? este es un error que siempre pasa y es como que ponemos como 50 palabras claves y no ¿por qué? porque listo digamos que hay una persona que está buscando mochila guayú pero no es precisamente para comprar sino para una tarea entonces ponemos mochila guayú la solamente esa palabra y resulta que muchas personas que estamos buscando esa tarea van a ver ese anuncio y son impresiones perdidas ¿sí? ¿qué es la impresión? la impresión es la cantidad de veces que las personas nos ven ven el anuncio entonces ahí ya es una impresión aquí les hablaba de dos conceptos que quiero que diferencien el alcance y la impresión ¿qué es el alcance? la cantidad de personas únicas que nos ven y las impresiones la cantidad de veces que nos ven ¿sí? normalmente la impresión genera un poco más de recordación ¿sí? y el alcance es porque estamos llegando a más personas que no conocían nuestra marca listo entonces lo que les digo por favor no pongan 50 palabras pongan digamos que palabras que normalmente la gente usaría al momento de hacer una compra ¿sí? para no llegarle al que está buscando una tarea y les salimos nuestro anuncio y es una impresión perdida impresión que que Google claramente les va a cobrar entonces ¿qué es lo ideal? en tener entre 5 y máximo y 20 es un número bien exagerado en caso de que pronto ustedes tengan muchos productos pero tener como ese promedio ¿listo? y eso todas estas palabras van a aparecer de acuerdo al objetivo que ustedes elijan ya sea en la red de búsqueda o ya sea en la red de display ¿sí? recuerden red de búsqueda es cuando buscamos en Google y red de display es en portales aplicaciones en los que otros esos otros medios en YouTube también entonces siempre estas palabras van a funcionar para aparecer según el objetivo que nosotros elegimos bueno tenemos una pregunta y nos la hace Diana Carolina Vanegas Toro dice buenos días ¿esas palabras claves se pueden usar con tildes o es mejor sin tildes? bueno eso es algo que también les iba a explicar ya entrando en el anuncio y es que Google es un sistema que ya digamos que tiene un alto nivel como de de ayuda y es que no hace no importa ustedes pueden poner la palabra y él ya detecta digamos que la palabra con ortografía con tilde sin tilde entonces no hay necesidad de que ustedes pongan por ejemplo mochila guayú entonces guayú entonces no hay necesidad que ustedes pongan con doble u con y y con u o que la pongan con doble u doble y y doble u ¿sí? porque Google ya sabe ya digamos que ha identificado los posibles errores que las personas cometen al momento de buscar el producto entonces ya el sistema sabe cuáles son como esos errores entonces no hay necesidad de que las pongamos entonces aquí ya la respuesta no no hay necesidad de que la pongan con tilde sin tilde ya con que ustedes pongan una palabra ya el sistema sabe cuáles son los posibles errores o las posibles formas con el que la persona busca el producto ¿listo? ya estoy aquí en la plataforma ¿qué es? digamos que lo importante para tener para ingresar o crear una cuenta en Google en Google AdWords es que tengamos una cuenta de Gmail ¿sí? recuerden que la cuenta de Gmail es el correo electrónico de Google también ya cuando nosotros tengamos una cuenta de Gmail les voy a ingresar les voy a entrar aquí al Gmail como para que miren cómo es el proceso de ingresar a la plataforma y no queden perdidos entonces aquí ustedes entran a esta parte que dice aplicaciones entran aquí en más y aquí donde dice Google Ads que entran a la plataforma ¿listo? entonces ahí ya y ahí le dan acceder y ahí ya ustedes ingresan a su plataforma antes de hacer el anuncio recuerden que nosotros debemos tener un método de pago para que nuestros anuncios se vean en Google si es sí o sí tarjeta de crédito ¿sí? aquí hay una recomendación que también me ha pasado y es que los el pago de los anuncios se manda automáticamente a 24 meses entonces traten de usar una sola tarjeta para todos sus anuncios porque si no van a empezar a tener ahí como que pronto más costos extras de la tarjeta y pues eso va a aumentar el presupuesto que tenían ustedes predeterminado como para sus anuncios entonces antes de por favor utilicen una sola tarjeta de crédito para hacer sus anuncios aquí donde dice herramientas y configuración hay una parte que dice facturación configuración de facturación y ahí ustedes ya pueden configurar su tarjeta no me voy a entrar mucho acá porque pues el tiempo pronto se nos acaba y quiero que nos enfoquemos en hacer el anuncio igual pueden dejar sus dudas preguntas y nosotros pues ahí nos ayudamos ¿listo? esta parte que ven acá esta ya es una cuenta que yo manejo es una cuenta de una marca que se llama sombreros y ponchos de Colombia entonces la elegí porque sé que de pronto ustedes están más identificados con ese tipo de productos y les puedo mostrar cómo hacer una campaña puntualmente para este tipo de productos que también son artesanías ¿no? ellos venden mochilas hamacas ponchos sombreros entonces como que puede ser un poco más cercano a lo que ustedes venden este es el resumen que inicialmente no les va a salir porque pues ustedes no han hecho anuncio o los que sí han hecho anuncios pues les va a salir como un resumen de cómo van sus anuncios ¿listo? pero vamos a ir aquí a la sección de campañas bueno, aquí hay algo que quiero que entiendan y es al momento de hacer las campañas nosotros tenemos la cuenta esta es nuestra cuenta general y tenemos un grupo de anuncios y tenemos los anuncios ¿sí? en el grupo de anuncios tenemos anuncios y palabras claves entonces les voy a mostrar como una campaña ya digamos que he hecho que tengo para que lo entiendan y ahorita hacemos una rápidamente desde cero ¿listo? entonces aquí en este caso lo que estábamos haciendo creamos un anuncio para promocionar ponchos por mayor ¿listo? entonces entramos aquí aquí está nuestro grupo de anuncio que les acabo de explicar y en este grupo de anuncio podemos ver nuestras palabras claves en esta en este menú que vemos aquí y también podemos ver nuestros anuncios extensiones ya les voy a explicar qué son las extensiones vamos a entrar aquí y aquí van a ver nuestras palabras claves ¿sí? entonces aquí lo que les decía son las posibles formas en que las en que las posible comprador pone en google el momento de comprar entonces venta de sombreros venta de sombreros bogotá comprar sombrero venta de gorras artesanillas colombia ese tipo de palabras que de pronto las personas pueden utilizar al momento de buscar nuestros productos ¿listo? entonces ahí ya pusimos como una serie de palabras y lo que hacemos aquí es también medir como el nivel de calidad así que es una métrica que es importante que ustedes la tengan al momento de hacer los anuncios ¿qué es el nivel de calidad? es una digamos que medición que nos permite saber si la palabra realmente está siendo efectiva al momento de que las personas hacen el anuncio buscan el producto ¿verdad? entonces por ejemplo digamos acá en este ejemplo la gente pone venta de sombreros bogotá y resulta que está apareciendo bastante 8 de 10 es porque realmente está apareciendo y esta palabra clave me está funcionando ¿sí? cuando yo me voy más abajo yo empiezo a ver que hay otras palabras que no me están funcionando entonces lo que hay que es eliminarlas porque pues me están generando un poco más de ruido que de rendimiento en mi anuncio ¿listo? ahora sí nos vamos a ir aquí a los anuncios que es el tipo de anuncios que les voy a enseñar a hacer entonces está este que es de texto como tal ¿listo? entonces aparece así entonces me voy a ir aquí a resumen solamente para mostrarles esos anuncios que acabo de mostrarles cómo se ven cuando la gente los busca entonces este es el anuncio entonces si ven este es el tipo de anuncios que aparece entonces aquí nos salen otras opciones ¿sí? si ven estas cositas que están acá que dice sombreros ofertas mochilas son secciones de la página y son las llamadas extensiones ¿sí? que eso es lo que yo les dije aquí anuncios y extensiones estas son las extensiones es bueno poner extensiones porque primero digamos que Google lo premia porque dice bueno pues está siendo como más efectivo porque resulta que la gente está buscando sombreros y aquí yo lo estoy mandando directamente a la página donde hay sombreros ¿sí? y no lo estoy mandando al home porque la gente está buscando sombreros y llego a un lugar donde no están mis sombreros que quería ¿sí? entonces eso va a ser un poco como más efectivo al momento de hacer anuncios esas son como las llamadas extensiones listo entonces vamos a devolver y voy a hacer el anuncio recuerden voy a campañas voy aquí en este más y voy en campaña nueva entonces aquí digamos que Google también tiene como una sección que nos dice como para hacer más fácil los anuncios pero esto muchas veces no va a ser efectivo ¿sí? como que sigan estos pasos que les voy a dar aquí entonces vamos a crear una campaña sin orientación de objetivo y aquí sí vamos a seleccionar nuestro objetivo recuerden que yo les decía bueno está el de búsqueda el de display el de shopping el de video el de aplicación o sea aquí vamos a hacer uno de búsqueda el de búsqueda son los de texto ¿sí? que son los más fáciles de hacer solamente que lo complicado es pensar las palabras claves ¿listo? y aquí vamos a seleccionar el objetivo de visitas al sitio web aquí voy a poner el de sombreros y ponchos que va a ser nuestro ejemplo en este caso entonces la página de sombreros y ponchos de colombia punto com aquí hay algo importante que también quiero que tengan en cuenta y es que si ustedes tienen página web bueno bueno son dos la primera es que para hacer anuncios en Google deben tener página web ¿sí? entonces bueno esa es la primera y la segunda es que la página debe tener este candadito ¿sí? que ese candadito es el certificado SSL que le permite digamos que determinar a Facebook que es una página segura entonces ustedes pueden hacer anuncios sin que tengan ese candadito pero pueda que Google pues no les muestre tanto porque pues no es una página segura ¿sí? entonces ahí ya ponemos nuestra página le damos continuar vamos a poner el nombre de la campaña entonces en este caso vamos a seguir con el ejemplo de las mochilas entonces mochila guayú aquí no está como predeterminado seleccionar las dos pero como les digo si ustedes tienen un presupuesto pequeño es mejor que simplemente se enfoquen a un tipo de red en este caso de la red de búsqueda ¿sí? vamos a darle orientación y público que les decía bueno ¿cómo es nuestro público? ¿dónde está? ¿en qué ciudad? entonces ven aquí nos dice Colombia pero pues Colombia es demasiado grande entonces no vamos a seleccionar una ubicación vamos a poner en este caso Bogotá entonces vamos a ir solamente a Bogotá que incluso tienen 15 millones de clientes potenciales que es un montón pero pues que es un poquito pues grande pero va a ser mucho más efectivo que llegar a toda Colombia que tiene un montón el idioma no hay necesidad de que pongan español inglés porque digamos que a ustedes no les interesa mucho qué idioma hable la persona ¿sí? si la persona pone mochiles guayú en español posiblemente habla el idioma en español entonces no hay necesidad de que ustedes pongan el idioma digamos que esto lo podemos hacer y aquí sigue el público que era lo que les decía digamos que antes de arrancar es como bueno ¿cómo es nuestro público? ¿qué tipo de productos le interesa? o sea aquí nos bota como uno un tipo de referencia de los tipos de productos que buscaría entonces digamos que a ver nos dice ropa de mujer ropa deportiva digamos que las mochilas guayú como que no se diferencian entre hombre y mujer ¿no? como que es un producto más un sexo para las dos personas ¿trabajas en el sector de marketing y ventas? no quizás no a ver viajes ¿no? de pronto las personas creo que este puede ser un poco más acertado que les gustan las mochilas guayú normalmente son viajeros ¿no? como que la han visto no sé en la guajira o algo así entonces como que este es un poquito más acertado ¿sí? puede que todas las personas estén interesadas pero otra vez volvamos por favor en pokémonos y llegamos a las personas que realmente les interesa entonces bueno aquí vamos a poner viajes y aquí vamos a poner un presupuesto que ustedes están destinados digamos que tienen presupuestado invertir al día ¿sí? entonces por ejemplo ustedes tienen presupuestado que van a invertir 200.000 pesos entonces en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar dividir 200.000 en 30 días entonces 6.600 entonces vamos a poner un presupuesto de 6.600 que es lo máximo que nosotros invertiríamos por día pues para que no nos pasemos de ese presupuesto de 200.000 ¿no? ya ponemos ahí en ofertas lo voy a poner en clics para que las personas digamos que para que Google solamente me cobre cuando las personas den clic en mi anuncio ahí es cuando me cobran entonces digo bueno ya hizo algo no simplemente lo vio sino hubo una acción entonces hubo clic entonces como que ya me funciona mejor listo y aquí las extensiones de anuncios que era lo que les decía como si los llevamos directamente a una a una sección de la página que nosotros tenemos o si quiero que me llamen si la extensión de llamada también es muchas veces recomendada porque pues hay gente que que no le gusta ver el producto pero que todavía no se siente tan digamos que seguro de hacer una compra en internet entonces lo que hace es llamar la marca o esa persona que me está vendiendo ahí si existe entonces llama entonces aquí como que nos dice bueno cual es como que la que podemos seleccionar entonces está aquí voy a poner como extensión de llamada y aquí nos da la opción de número y vamos a darle en guardar y continuar preguntas hasta aquí bueno tenemos dos preguntas entonces la primera la hace Lorena Verdugo y ella nos dice ¿es diferente Google Ads a My Business? sí porque bueno el Google pues es como de la misma familia el My Business es el cuando uno pone el punto de ubicación han visto que uno pone por ejemplo entonces pueden poner en Google sombreros y ponchos de Colombia y les va a salir una tarjetita al lado derecho que eso se configura en Google My Business ¿sí? que es mi negocio puntualmente como un punto fijo un local digamos que fijo que sea en algún lugar entonces el el business lo que nos permite es como poner la dirección del local nos permite subir fotos nos permite poner también productos entonces sí son diferentes o sea son de la misma familia pero son diferentes como que aquí en Google Ads no vemos Google Business por ningún lado ya eso es otra parte lo entraríamos por otra página pues que en otra sesión podríamos hablarlo pero en esta prefiero no extenderme porque ya la idea es que nos enfoquemos en el anuncio pero para responder tu pregunta son de la misma familia pero que trabajan en diferentes plataformas perfecto tenemos otra pregunta que la hace Ángel Lorena Sánchez en Google Ads se paga por cada palabra o frase clave hay forma de controlar el presupuesto máximo para anuncios como se hace en Facebook sí yo aquí al principio me preguntaba cuál era nuestra mi presupuesto diario entonces ese es el límite que ustedes ponen para no pasarse de 6.600 que en este caso sería un presupuesto de 200.000 pesos por 30 días entonces esta es la forma de nosotros limitar el presupuesto que nosotros ponemos y no Google no nos cobra por palabra nos cobra por impresiones o por clics pero en que al inicio puse como quieres que te cobre como por la oferta entonces quiero que me cobre por clics entonces es más por este es el cobro como tal de la plataforma y no por palabra clave la palabra clave simplemente es una ayuda que le damos a la plataforma para que nos muestre cuando el posible cliente esté buscando algún producto o servicio perfecto listo no hay más bueno a ver te digo bueno dice Marisael Pilar Rodríguez que relevancia tiene un anuncio como el mejor el más bonito el más bueno eso es un conjunto de varias cosas lo primero es el digamos que las palabras la palabra clave que nosotros elijamos al momento de de hacer el anuncio otro es la página si que tanto que tan optimizada está la página entre la página mejor se cargue es más fácil que Google la tenga en cuenta al momento de mostrar los anuncios si digamos en Google se trabaja por oferta o por subasta si entonces ahí juegan juegan todos estos factores que les estoy mencionando entonces el tipo de anuncio que nosotros hagamos ¿sí? el tipo de formatos que nosotros hagamos ¿sí? también la página entonces quieres una página que cargue rápido una página que también cuando digamos Google lo que hace es como mirar bueno hiciste el anuncio y la página y la persona fue a la página y no hizo rebote 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 es cuando tú entras y no se demoró en cargar mejor la cierro entonces Google dice como esa página no está tan chévere porque ya empieza a perder relevancia ¿sí? ese es uno de los digamos que de los factores que nos implica en que Google pues muestre los servicios y los productos ¿sí respondí la pregunta? sí bueno preguntémosle a Maritza Maritza por favor cuéntanos si Carolina tengo pues la duda más más resuelta Francisco Javier nos nos tiene otra pregunta también se llama Francisco Javier ¿cuánto vale cada click sobre el anuncio en Google? en Google digo cada vez que un potencial cliente consulta nuestro anuncio no hay un costo fijo recuerden que esto es subasta ¿sí? entonces por ejemplo ustedes tienen 6600 como presupuesto diario digamos que ese es su presupuesto que ustedes tienen como que la inversión que ustedes hicieron en la subasta pero como hay una serie de factores que también juegan al momento de que Google diga bueno ¿a quién le vamos a vender el anuncio? ¿quién se va a mostrar? entonces no tiene digamos que un costo como tal un costo fijo entonces lo que ustedes tienen que hacer es como que cumplir con esos requisitos una buena página una buena oferta para que puedan llegar pues mostrarse este producto ¿sí? perfecto bueno Laura Laura Nordoñez nos hace otra pregunta y nos dice al poner al poner un anuncio en Google Ads ¿el cobro se puede determinar por cantidad de días o amostrar o es mensual? sí ustedes pueden poner al principio del anuncio ustedes pueden poner cuando quieren que sus anuncios terminen entonces si ya Google se consumía antes del presupuesto pues ya lo termina o tiene como plazo máximo la fecha que nosotros digamos que elijamos que vamos a parar las preguntas porque si no no nos alcanza y no tenemos entonces aquí en el grupo de anuncios es cuando nosotros ponemos las palabras claves ¿sí? entonces aquí es cuando dijimos bueno vamos a hacer un anuncio de mochilas guayú ¿no? entonces ¿cómo buscarían nuestras personas una mochila guayú? entonces pongan comprar mochila guayú en Bogotá ¿listo? mochilas guayú en venta ¿sí? artesanos que vendan mochilas guayú ese es el tipo de digamos que de formas que se le ocurren a mí en este momento que las personas van a buscar al momento de de hacer esta compra digamos que predeterminada en nuestra plataforma entonces aquí ya nos dice listo guardar y contemplar continuar aquí nos saca una serie de ideas pero lo que les decía muchas veces cuando ponemos por ejemplo solo mochila pues mochila pueden ser guayú aroaca y resulta que la persona está buscando en especial una mochila guayú entonces va a ser mucho más relevante que pongamos mochila guayú no pongamos solo mochila ¿no? porque mochila es muy grande le vamos a dar aquí en guardar y continuar y aquí ya viene lo más importante y bueno no lo más porque todo es importante pero viene una de las cosas claves al momento de hacer nuestro anuncio y es los títulos ¿sí? aquí tenemos una limitante y es que tenemos unos caracteres digamos que fijos ¿no? no podemos poner extendernos no es simplemente miren si ven acá están los títulos y la descripción los títulos nos permiten únicamente 30 caracteres y la descripción es 90 entonces aquí digamos que se pone en juego nuestra creatividad y nuestra digamos que forma de vender ¿sí? entonces es importante que ustedes también digamos aquí nos dan unas recomendaciones y es bueno agregar títulos incluir palabras claves populares en los sitios títulos que sean originales aquí cuando les digo como que vamos a ver qué nos inventamos para que como que llame la atención ¿no? esto es como cuando uno está venido igual como en la calle como que si uno hace reír al cliente de pronto como que va a sentir más empatía y de pronto va a hacer la compra ¿sí? entonces aquí igual tratemos de generar un poco de empatía para que las personas digan como eso está chévere voy y lo miro y listo hice el producto igual las descripciones que sean un poco más originales sí pero igual pues no tienen que ser como tampoco porque les digo que ya es creativo como que ya delimite no igual tienen que arrancar tienen que ir haciendo sus anuncios y probando para ver cómo les va viendo porque todo esto es de un monitoreo constante ¿sí? es como de listes el anuncio y ir mirando cómo me va ¿sí? cómo van esos clics si la gente también me está llamando si no si no me está llamando es como bueno estoy invirtiendo entonces algo está mal voy a cambiar esa configuración ¿listo? entonces en título vamos a poner mochilas guayú que digamos que será nuestra nuestra palabra clave en este en este caso de digamos pongamos diferentes de diferentes no porque ya es muy largo de vamos a poner mochilas guayú hechas a mano como título ven ya tengo 28 caracteres entonces allá me quedo vamos a poner digamos que aquí la ventaja es que nos pone diferentes opciones para hacer digamos que los títulos ¿sí? entonces es importante que no solamente se quede con uno sino que pongan varios ¿no? que pongan mínimo unos tres entonces vamos a poner acá mochilas guayú hechas a mano vamos a poner mochilas no puede ser regala regala ahora mochilas el mejor regalo es una mochila guayú ven ahí nos pasamos entonces ahí ya no nos van a probar ese anuncio vamos a poner regala una mochila guayú regala una mochila guayú ya 24 ahí nuestro límite vamos a poner estas dos como ejemplo pero recuerden hay que descargar más de tres y aquí en las descripciones entonces miren que aquí ya se empieza a ver nuestro nuestro título nuestro cómo va a haber el anuncio la vista la vista previa de nuestro anuncio en celular y en móvil listo entonces aquí en descripciones ven que aquí dice descripción 1 y descripción 2 y no dice nada les vamos a poner digamos que de título mochilas guayú hechas a mano ahora apoya a un artesano apoya a un artesano con tu compra si pues si ustedes en ese momento están inspirados pues seguramente les va a salir más larga pero digamos que es en la descripción si apoya a un artesano con tu compra vamos a poner un poco más comercial entonces como el mejor precio y la mejor calidad como dijimos que era aquí en Bogotá entonces podemos poner el mejor precio y la mejor calidad de Bogotá entonces como que podemos poner la ciudad porque pues va a llegar solamente a Bogotá entonces o no va a haber problema entonces ahí ya como que nos ve una opción vamos a ver miramos acá ven acá que está cargando aquí nos va a salir la descripción de cómo empiezan a salir nuestro posible anuncio y cómo se va a ver entonces aquí si ven aquí estas recomendaciones como efectividad del anuncio nos va a decir como que cuántos más titulos ponemos cuántas más descripciones como para que no queden tan digamos que pobres en esos anuncios listo nos dicen que hay pocos entonces vamos a poner un poquito más para el ejemplo mochilas guayú de colores entonces aquí ven que aquí digamos que lo bueno de Google es que siempre nos va a mostrar recomendaciones como de por ejemplo aquí nos dicen hey sus títulos y descripciones son demasiado similares como que hay que poner un poco más de creatividad listo listo le vamos a poner mochilas artesanales mochilas artesanales y aquí vamos a poner de pronto una mejor descripción y vamos a poner mochilas típicas colombianas ¿no? mochilas típicas colombianas a ver si nos deja acordar y continuar listo listo entonces ven ahí ya nuestra campaña está lista aquí ya es como continuar la campaña y ya se activa pues no lo voy a activar porque es un ejemplo y le dios que ustedes lo hagan mucho más completo que ustedes pongan muchos más títulos más descripciones para que su campaña ya salga al aire y también que pongan más palabras claves para que tengan buen rendimiento recuerden que no solamente hacer el anuncio va a generar una buena efectividad tienen que cuidar su tipo de su página su carga también que realmente sean anuncios relevantes y todo esto lo van a empezar a ver cuando ya los hagan y empiecen la medicina listo listo si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ya voy a dejar aquí google para que podamos entrar al business manager y hagamos anuncios en facebook y en instagram listo listo entonces aquí está mi página de facebook donde vamos a entrar acá al business normalmente es aquí en esta partecita pues como ven yo tengo un montón de páginas y un montón de 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 negocios comerciales ya pero pues básicamente para que ustedes creen en suyo entran a la página de business bucines punto facebook punto com es más fácil para que ustedes ingresen ahí les va a dar una serie de pasos para que ustedes creen su cuenta ver correo contraseña igual como si estuvieran creando digamos que una cuenta de facebook pues es muy similar en este caso voy a entrar a uno de los negocios no quiero que se confundan ahí yo tengo tres porque trabajo con varios clientes pero eh ustedes normalmente pues les va a salir uno listo aquí les va a aparecer este que es como el home o el inicio de nuestro business manager listo al momento de que ustedes eh arrancan como que al momento de hacerlo por primera vez les va a decir y va a ser muy intuitivo les va a decir en una parte deben agregar eh su página si la página que van a promocionar la fanpage recuerden que al momento de hacer anuchas en facebook debemos tener ya una fanpage no podemos hacerlo con nuestro perfil personal tiene que ser una fanpage que son como la sección para las empresas entonces va a decir listo cuál es la fanpage que nosotros tenemos la vinculamos y creamos una cuenta publicitaria si y aquí me van a preguntar quién es una cuenta publicitaria la cuenta publicitaria es como una forma que nos da la plataforma para que nosotros podamos dividir en los anuncios que hacemos por páginas si o por clientes que funciona en este caso que nosotros trajo un tema de marketing digital pues tengo varias porque tengo un cliente digamos el de sombreros y pochos de Colombia si tengo otro cliente que vende ropa si entonces como que no los mezclo como para llevar una un orden si y no que se me mezclen todos los anuncios pues porque no va a ser digamos que tan fácil el momento de analizarlos ver como cuál es el rendimiento cuál es cuál corresponde a cuál listo entonces en este caso voy a entrar a esta cuenta publicitaria ven aquí están las cuentas publicitarias y están las páginas vinculadas a ustedes les va a aparecer la cuenta publicitaria una sola y su página listo entonces vamos a entrar a este de caro rojas voy a usar el ejemplo también de sombreros y ponchos de Colombia que también son artesanías y vamos a hacer un anuncio desde cero entonces si ven aquí es cuando empieza lo complejo porque hay un montón de métricas y un poco de números que es difícil entender pero les voy a decir cuáles son las que ustedes más deben revisar listo para que no se enreden con todos los números que nos aparecen aquí entonces vamos a empezar primero con la creación de la anuncio entonces aquí en este botoncito verde le dan crear y nos van a salir cuáles son los tipos de objetivo que ustedes quieren elegir al momento de hacer su anuncio ¿sí? entonces voy a hablar rápidamente de los objetivos entonces reconocimiento de marca el alcance recuerden que el alcance es que la mayor cantidad de personas nos vean ¿sí? personas únicas ¿listo? aquí tráfico es por si nosotros queremos llevar a algunos a nuestros clientes a alguna página web de pronto su página es una ya está como un e-commerce recuerden que e-commerce es que ya está digamos que vinculada a una plataforma de pagos digital virtual ¿sí? entonces de pronto si ustedes ven no es que más fácil que las personas compren por la página y listo pueden hacerlo por tráfico interacción recuerden que les decía que interacciones que las personas le den me gusta comentario compartido en nuestras publicaciones ¿sí? instalaciones de la aplicación que es básicamente como en Google promover la instalación de aplicaciones generación de clientes potenciales que es más nos ayuda a crear una base de datos pero pues en sus productos de pronto no aplica tanto que se vayan por este tipo de anuncio mensajes que es promover la cantidad de mensajes que nos llegan ¿sí? como que más personas nos escriban y nos pregunten por los productos pues eso no quiere decir que las personas que nos escriban pues de pronto ya vayan a hacer una transacción ¿no? digamos que cuando nosotros hacemos este tipo de anuncios hablamos algo que se llaman los leads ¿sí? ustedes me van a decir que es un lead un lead es como el contacto que ya nos escribió y está interesado en el producto ¿sí? entonces digamos que aquí normalmente hay muchos leads que a veces no son tan efectivos entonces no es como un anuncio tan chévere que nos sirva a nosotros en este caso ¿listo? la conversión que ya es más como que primero las personas visiten nuestro local ¿sí? si ustedes tienen un local fijo y ustedes quieren que de pronto sea en una zona muy comercial que hay muchos clientes ustedes pueden elegir este digamos que objetivo para que las personas que están por ahí visiten su local ya que están cerca ¿listo? ventas de catálogo es como en Google Shopping simplemente que es en Facebook es como una sección que nos muestra Facebook donde aparece como si fuera un catálogo donde muestra los productos las características igual pero en la red social y las conversiones es cuando igual que llevar a la página para que las personas hagan una transacción en este caso nos vamos a ir por el alcance ¿por qué? porque queremos que las personas vean el producto ¿no? como que lleguemos a nuevos clientes potenciales y vean lo que nosotros queremos mostrar hay una diferencia entre Google y es que en Google nosotros podemos hacer anuncios de texto y no hay problema pero en Facebook no en Facebook sí o sí tiene que haber una imagen ¿listo? sí o sí entonces aquí vamos a ponerle nombre de la campaña entonces volvemos con nuestro ejemplo de Mochi del Guayu y aquí nos dice cuál es nuestro presupuesto diario o nuestro presupuesto total digamos que diario lo pueden hacer como en Google que dijimos 6600 diarios ¿sí? pero esto no va a tener una finalización sino que va a rodar y rodar y rodar y rodar por todo el tiempo que ustedes la tengan activa entonces yo les recomiendo que ustedes pongan presupuesto total así lo que hace la plataforma es decir como bueno el día que ustedes les digan ya se termina el anuncio y ya no más se invierte más porque puede que les invierta se gasten un montón de dinero que de pronto ustedes no tenían presupuestado listo entonces seguimos aquí aquí normalmente digamos que facebook tiene una ventaja y es que ya tiene optimizado digamos que todas sus opciones predeterminadas y es muy efectivo entonces digamos que aquí si vale la pena como hacer caso vamos a darle continuar aquí nos dice a qué página nosotros queremos anunciar entonces en este caso pues sombreros y ponchos de colombia que es el ejemplo que tenemos y vamos a digamos que esto es como lo más importante del anuncio de verdad es bueno esta es una de las cosas más importantes la otra es la imagen y el anuncio que elijamos al momento de hacer nuestra publicación entonces el público recuerden que al principio les decía como google normalmente se basa por keywords palabras claves en cambio facebook se basa más en las intereses que tuvieron al momento de ingresar a la plataforma entonces si ustedes le dieron me gusta artesanías de colombia si digamos que nuestro cliente potencial le gusta artesanías de colombia y le gusta otra serie de marcas de artesanías si entonces aquí digamos que ese ese me gusta como tal es como un dato que manda facebook y dice como esta persona le gustan las artesanías listo entonces aquí volvemos ponemos lugares recuerden colombia es muy grande no podemos si tenemos un presupuesto corto pues no podemos llegarle a todo el mundo entonces lleguemos a bogotá nuevamente aquí hay algo chévere en comparación a a google y es que nos permite definir zonas en específico en bogotá esto va a hacer que seamos un poco más efectivos digamos que en el anuncio entonces si ven aquí bogotá igual sigue siendo muy grande entonces en facebook podemos poner por ejemplo que mi punto de venta está en el centro que está en la candelaria entonces voy a buscar aquí donde está la candelaria por aquí está digamos que está por el barrio de las aguas entonces aquí donde dice fijar marcador ustedes ponen aquí el puntico y ahí ya simplemente van a llegar entonces si ven 16 kilómetros es igual sigue siendo muy alto aquí nos permite poner de 1 a 80 kilómetros a la redonda entonces que ustedes pongan 5 está perfecto porque miren aquí arribita les va a decir el alcance potencial ¿sí? esto se va a ir reduciendo a medida que ustedes pongan en la segmentación de los de los de las personas a las que quieren llegar ¿listo? lo ideal es que si ustedes tienen no sé un presupuesto de 500 mil pues que no se pasen de un alcance potencial de un millón de personas porque es mucho ¿sí? y su anuncio no va a ser tan efectivo aquí edad nuevamente no pongan 18.65 porque mi producto es muy popular y todo el mundo lo va a comprar no tratemos de enfocarnos a un nicho de mercado que tenga digamos que la mayor posibilidad de comprar entonces en este caso mi mochila guayú volvemos de los 20 y ponemos otra vez de los 35 que es personas que posiblemente ¿no? que están viajando que también les gustan los productos que tienen el dinero para comprarla aquí igual en idioma no necesidad que lo pongan si por ejemplo es el no sé ustedes van a vender una mochila guayú solo para mujeres porque es rosadita no sé entonces pueden poner mujeres pero pues si son digamos en el caso que son mochilas y yo tengo de todos los colores entonces voy a poner todos ¿listo? si ven cuando yo pongo solamente mujeres o pongo solo hombres nuestra alcance potencial cambia ¿ven? porque pues cuando pongo todos ya aumentan los dos géneros y hay más personas pero que al principio empezamos con 1.600.000 de alcance potencial y ahora que puse la edad me llegó a 900 entonces ahí voy bien ¿listo? ahora aquí la segmentación detallada y es esos intereses esa demografía de cómo se comporta qué es lo que le gusta a mi usuario al momento de segmentarlo ¿no? como que bueno ya dijimos que a mi usuario le gustan las artesanías porque es una mochila guayú entonces voy a poner voy a buscar aquí artesanías intereses artesanías vamos a poner vamos a ver si nos sale mochila guayú aquí no es como por ejemplo en Google que nosotros ponemos las palabras que nosotros queramos y ya aquí Facebook si tiene como unas palabras digamos que ya predeterminadas dentro de su sistema que tenemos que ver si están o no están entonces si vieron mochila guayú no está vamos a poner nuevamente artesanías y me van a salir muchas más opciones entonces manualidades o artesanías y arte folclórico mexicano eh mexicano digamos que no tanto entonces si ven aquí en la sección de sugerencias les va a salir como a partir de esa palabra que ustedes pusieron que otras cosas entonces artesano me sirve eh compras y modas me funciona eh cosméticos no tanto no de pronto artesanía tejido no tejido es una es una interés recuerden que aquí es intereses no palabras claves entonces aquí nos sale una serie de opciones que nosotros podemos poner acá si no hay digamos que un límite de intereses aquí ustedes entre más detallado sea con las con los intereses que elijan va a ser mejor va a tener mejor rendimiento porque pues va a estar como más perfilado esa persona a la que nosotros vamos a llegar en conexiones esto si lo ponen digamos por ejemplo acá pueden poner personas a las que le gusta tu página pero si es una página que tiene 200 me gusta pues no vale la pena porque no son tanta gente entonces mejor dejémoslo así abierto y ven que nuestra cátedra alcanza potencial ya llegó a 770 personas entonces ya me sirve más listo aquí ustedes pueden guardar este público para que al momento de hacer otro tipo de anuncios lo puedan utilizar y no tienen que hacer todo este proceso de ceros entonces si quieren lo guardan y ya al momento de que ustedes lo guarden aquí en esta parte que dice públicos guardados se les va a aparecer ven aquí todo lo que nosotros seleccionamos pueden guardar los que ustedes quieran que de pronto uno para las mochilas uno para los muebles uno para los productos artesanales digamos que pueden seleccionar porque recuerden que todas las personas se comportan diferentes y tenemos tratar de perfilar ese usuario según sus intereses para que nuestro anuncio sea un poco más efectivo listo aquí es cuando involucramos lo que me preguntaba que de instagram que solamente hacer anuncios en instagram o hacer solamente anuncios en facebook entonces aquí en editar ubicaciones nos permite poner las plataformas si queremos que nuestro anuncio llegue a facebook si quieren que lleguemos a instagram si queremos que llegue a messenger que recuerden que messenger es la otra aplicación que tiene facebook para poder comunicarnos con nuestros amigos y este que es el audience network como tal que es los anuncios que aparecen cuando nosotros leemos un artículo dentro de la plataforma o incluso cuando vemos un video que nos aparece como que publicidad hacer el video y ese tipo de anuncios entonces aquí ustedes por ejemplo dicen bueno mi usuario es joven ¿no? si mi usuario es joven posiblemente se encuentre más en instagram ¿no? que en facebook o pueda que digamos que también este facebook pero dijimos bueno vamos a llegar al feed de instagram ¿qué es el feed? el feed es la sección de noticias ¿no? entramos nosotros a facebook y empezamos a ver todo el contenido que publica nuestros amigos ese es el feed ¿listo? el marketplace se han visto que en facebook hay una sección que se llama marketplace que es como una tienda que desde facebook donde hay muchos muchos productos entonces ahí también podemos anunciarnos que de pronto las personas en facebook van a buscar una mochila y yo tengo ese anuncio de entre ese marketplace entonces ahí me va a funcionar ¿listo? videos en facebook como que acá hay una serie de secciones que ustedes dicen y lo bueno es que la plataforma les dice donde se va a mostrar si ustedes ven aquí en la parte derecha les va a decir donde es ese anuncio las historias recuerden que las historias son esas que en instagram o de facebook aparecen de 24 horas esas que se desaparecen rápido también podemos aparte estar en esas historias digamos que ahorita actualmente las personas se la pasan más tiempo viendo contenido de historias que de feed ¿sí? entonces va a ser bueno que ustedes elijan ese tipo de anuncio en videos en mensajes digamos que ustedes pueden seleccionar yo les recomiendo que si tienen un presupuesto pequeño pues que no las elijan todas sino que elijan de pronto no sé el feed de facebook que es donde las personas se la pasan el feed de instagram el marketplace ya que es un producto pues que videos eh no tan chévere este de explorar instagram la sección de explorar siempre sé que cuando uno entra a instagram hay una lupita esa lupita es el de explorar entonces nuestro anuncio aparecerá en esa sección las historias son buenas por lo que les digo la gente pasa más tiempo viendo historias de facebook e instagram que incluso en el feed pero pues está bueno que pongan los dos mira apps ya visitas web también los pueden poner bueno entonces ya cuando tengamos decidamos como bueno vamos a ir solamente a facebook vamos a ir a las historias en el feed entonces continuamos entonces aquí nos dice el tipo optimización para la entrega del anuncio entonces otra vez las palabras que les he repetido alcance e impresiones que queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles o queremos que vean la mayor que esas personas vean la mayor cantidad de veces nuestro anuncio o sea que lo vean más veces las impresiones nos pueden generar un poco más de recordación pero el alcance nos va a digamos que nos va a dar posibilidad de llegar a más personas a más clientes potenciales entonces pues ya depende como el objetivo vamos a poner en este caso alcance y aquí viene el calendario ¿no? recuerden que al principio poníamos como un presupuesto total ¿no? o sea que nos dice bueno ese presupuesto total ¿cuándo va a arrancar? digamos que va a arrancar mañana ¿sí? mañana a la una de la tarde ustedes pueden ponerlo desde ya si quieren ¿sí? pero en este ejemplo vamos a poner desde mañana a la una de la tarde dos de la tarde y quiero que se termine en noviembre cuatro también a la una ¿no? un mes digo mi presupuesto va a ser un mes y quiero que se acabe en ese mes puntual aquí la cuenta publicitaria la tengo configurada en dólares pero ustedes pueden configurarla en pesos ¿listo? para que no se confundan porque pues ya tienen que empezar a hacer toda la conversión de cuánto es un dólar entonces lo mejor en pesos colombianos y va a ser mucho más fácil listo el límite de frecuencia que es la cantidad de veces que van a ver nuestro anuncio ¿sí? aquí yo suelo poner digamos que para este tipo de productos que son artesanías es que haya unas tres impresiones o sea que las personas van a ver tres veces mi anuncio tres veces les va a aparecer en sus redes sociales cada día o cada dos días no es que mi ejemplo voy a poner con cada día ¿listo? entonces eso va a ser bueno porque ya con tres veces de pronto a la primera no le puso cuidado de pronto a la segunda como que le llamó la atención y de pronto a la tercera ya se decidió vio mi anuncio y lo compró y ya sabe quién soy entonces aquí ya le damos listo de frecuencia y le damos continuar que ya casi vamos a terminar y aquí es cuando nosotros elegimos el producto aquí y la imagen que vayamos a utilizar ¿no? entonces aquí en este ejemplo pues bueno acá tenemos que poner la página que ya está configurada y la cuenta de Instagram aquí nos dice si es un anuncio de secuencia o es de una sola imagen secuencia es cuando ustedes ponen una imagen se dice que uno ve imagen en Facebook y como que hay varias y uno corre y corre y hay varias esa es una de secuencia y una sola imagen pues es una sola imagen como dice entonces vamos a poner una sola imagen cuando ustedes seleccionan este objetivo ustedes pueden poner hasta siete imágenes para que se vean con el mismo copy ¿sí? el copy es el texto que acompaña la imagen entonces vamos a poner en este caso contenido de imagen y aquí lo que me va a hacer es mostrarme las páginas las imágenes que yo tengo en mi perfil de Isomers y Ponchos de Colombia ¿listo? entonces en este caso mira aquí ya tengo mochiles guayú voy a poner esta que se ve en mitad acá es importante algo que tengan en cuenta y es que la idea que las imágenes que ustedes pongan en esta plataforma deben tener únicamente el 20% de texto si tienen más del 20% no se las van a aprobar entonces intenten de que no tenga tanto texto o que sea realmente que ni siquiera tenga ¿sí? así no van a tener problemas con la aprobación y que no va a molestar porque tienen mucho texto esa imagen bueno aquí ya elegimos una voy a mirar si de pronto hay una que esté pronto como más limpia si ven esas son todas las imágenes ah miren aquí está esta chévere son todas las imágenes que nosotros utilizamos que yo publico en mi perfil ¿no? entonces la plataforma me dice como bueno de todas estas ¿cuál crees que puede ser chévere para ti o para tu anuncio? ¿no? entonces yo pues elegí digamos que este que tiene una mochila guayú y este que tiene como compra la mochila entonces aquí ya cuando tengamos las imágenes yo puse dos recuerden que pueden poner hasta siete imágenes entonces aquí en esta parte de texto principal es el copio ¿sí? es el copio que les acabo de decir que sería como su llamada a la acción que van a utilizar para que las personas se interesen por el producto ¿sí? recuerden que en Google AdWords también poníamos como unos títulos aquí es uno solo no es como títulos descripción acá es uno solo copia en general y lo que vamos a poner es digamos en esta imagen uno compra por unidad y a por mayor entonces está buscando mochila guayú es un poquito más largo digamos que aquí tenemos la posibilidad de poner más información pero tampoco se vayan a extender ¿por qué? pues porque ya a la gente le aparece o sea ustedes pónganse como comprador dicen como no si es mucha información no, si quieres algo que me invite a comprar ¿listo? digamos en Facebook lo primero que les aparece son las dos primeras líneas del texto entonces si el copio dura dos líneas aquí les van a salir genial como que está perfecto entonces entonces aquí estás buscando una mochila guayú digamos en sombreros y ponchos de Colombia que es nuestra marca ponchos de encuentras el mejor diseño y precio y pueden ponerle el teléfono ¿no? porque bueno listo, si está la página pero pues ahí tiene que haber un teléfono de contacto ¿no? las personas donde van a escribir en caso de que quieran interesar me van a inventar un número este no es un número real para que no me vayan a llamar listo entonces más información puede ser más información más información y ahí está mi número irreal no, no existe y ven ven que aquí aparece aquí así se va a mostrar ver más entonces pues no está tan largo pero pues me van a aparecer estos números entonces esta frase es como muy clave al momento de hacer los anuncios aquí ya por último digamos que nos va a salir el tema del pixel el pixel es un código que nosotros ponemos en nuestra página web para hacer el remarketing les conté que los anuncios nos persiguen ese es el tipo de pixel que es como que recoge todos los datos de lista personal y de click ese es un datico que se va allá a los analytics y que nos va a permitir después hacer un remarketing con ese dato listo y le damos con confirmar ahí ya en confirmar ya se activa el anuncio pues como les digo como si es un ejemplo pues lo voy a dejar así abierto entonces no voy a poner confirmar pero ahí ya termina el anuncio de ustedes listo igual ya después de que ustedes hagan sus anuncios les va a aparecer en esta parte aquí listo aquí bueno les voy a mostrar anuncios que yo he hecho de sombreros y ponchos de colombia de artesanías para que miren que es lo que pasa aquí están inactivos por si no tenemos actualmente pero vamos a mirar los resultados aquí yo tenía un presupuesto de 20 diarios nos va a mirar el alcance cuántas personas vieron nuestro 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 anuncio igual ustedes se empiezan a dar cuenta de los resultados cuando la gente empieza a escribir el costo por resultado cuánto me valió que esa persona viera mi anuncio que eso puede variar dependiendo de la calidad del anuncio cuánto me gasté en este anuncio cuándo terminó que esta fue la fecha que yo puse el inicio de la configuración y cuántas veces se mostró entonces aquí 2,7 personas vieron nuestra publicación sí que es importante que ustedes empiecen a digamos que ver qué cantidad de mensajes empiezan a recibir para saber si sus anuncios son efectivos o no listo y pues que el costo por resultado no les salga tan costoso en este caso en pesos y como es en alcance el cobro no lo hacen cada vez cada mil impresiones sí cada mil impresiones nos hacen un cobro la idea es que ese cobro de cada mil impresiones no pasa por ahí de mil pesos porque si no ya puede ser costoso sí a menos de que no sé no es que pueda aumentar en caso de que sea otro producto pero cuando son productos de consumo masivo y consumo masivo me refiero a que son unos aretes sí que tú los compras que son económicos que cambias digamos que estás cambiando de productos y que compras varios entonces como que esos costos no deben salir más de mil pesos entonces esas son algunas de las recomendaciones no sé si tengan preguntas hasta el momento sé que igual van a haber muchas cuando los hagan pero igual las que las podamos resolver ahora bueno tenemos varias preguntas entonces vamos con la primera Mónica Ramírez la hace una difícil cuando ya tenemos un anuncio activo en google qué estadísticas debemos mirar bueno el primero si dicen las palabras claves eh qué otras métricas vamos a devolverlos aquí para mirar ay sí aquí hay una súper súper chévere que sé que les va a servir mucho que es como esa súper que nos va a decir si se está mostrando nuestro anuncio o no entonces aquí ustedes se van en grupos de anuncio no o sea digamos me devuelvo como para que nos pierdan estamos en nuestra página normal estamos en nuestras campañas nos vamos a nuestro grupo de anuncios y aquí nos va a decir esta métrica que se llama estadísticas de subasta si y nos va a decir nosotros en qué posición estamos apareciendo cuando la gente hace búsquedas si y cuál es el porcentaje de de como si en qué momento estamos llegando nosotros pero en que aquí no es me voy a meter a este grupo de anuncios un momento ¿dónde está? aquí en estadísticas de subasta estas estadísticas es importante que las vean digamos que aquí pues nos compara como tal con cuál estamos apareciendo entonces nosotros por ejemplo aquí vamos a poner porcentaje de entonces si ven nosotros mire por ejemplo aquí yo ah pero no me salen los resultados porque estoy poniendo aquí estos porcentajes la idea es que lo vean por ejemplo en adidas bien este adidas tiene 91% o sea aparece más en los resultados que lo que aparece en nuestra página como tal la idea es que ustedes vayan viendo esa posición en las estadísticas de subasta ¿sí? aquí les va a aparecer normalmente unas páginas como que pone predeterminada la herramienta para saber si sus anuncios se están mostrando o no entonces esta estadística es importante que ustedes la revise para ver como como si sus anuncios están generando un buen rendimiento o si no listo perfecto entonces Marilyn Cubillos nos hace una pregunta referente a Facebook nos dice en la segmentación de las personas a las que quiero llegar con mi anuncio se puede delimitar que el anuncio llegue solo a personas con perfiles privados es decir que no lo vean perfiles de fanpage por ejemplo si si el anuncio se hace desde Facebook para Instagram no quiero que le salga a cuentas de negocios similares a lo que vendo sino que quiero que llegue a cuentas personales de potenciales clientes al elegir ciertos intereses pues llega a perfiles de negocios similares al mío y no quiero eso eso se puede segmentar o no se puede delimitar el tipo de cuentas que me interesa bueno esa es una pregunta bastante puntual y no la verdad es que hasta el momento digamos que en conocimiento es que no uno no puede decir como que solo quiero llegar a personas o a empresas digamos que le llega a todo el mundo que tenga un perfil de Instagram va a aparecer los anuncios así sean como de la misma competencia es inevitable porque siempre va a llegar entonces no no hay como una parte que uno diga quiero quitar empresas no esa sección perfecto bueno Nubia Campo nos dice en qué lugar pues bueno ya sé que si para pautar se puede incluir videos no solo imágenes sí vieron que cuando hice el anuncio decía seleccionar imagen o video ahí yo seleccioné la opción de video pero había un botoncito que decía imagen o video entonces ahí ustedes pueden subir el video ahí hay una diferencia y es que imágenes pueden poner siete videos solo pueden poner uno entonces sí hay una opción de poner video en Facebook una última pregunta para continuar la hace Lina Jiménez ella nos dice ¿cuánto tiempo mínimo es recomendable dejar un anuncio antes de pensar en la modificación? normalmente digamos que en Facebook ¿puntualmente es en Facebook o no puso redes sociales? no nos puso redes sociales bueno en Facebook yo personalmente desde la experiencia que tengo yo les dejo que rueden tres días ya en tres días puedo saber si realmente está siendo efectiva o no si yo veo que los tres días nadie me escribe nadie le da me gusta mi imagen entonces ya y hago cambios porque pues ya tres días son bastante además que las redes sociales la gente está todos los días todo el tiempo en las redes sociales seguramente la plataforma va a mostrar mi anuncio y si en tres días no pasa nada pues es mejor ya empezar a hacer cambios en la segmentación perfecto no tenemos más preguntas listo pues igual si tienen más pues la pueden comentar ahí después espero que de verdad yo sé que este es un tema enredado lo sé y es un tema que digamos que toma tiempo y de estudio para poder implementarlo efectivamente y va a ser un tema un tema que siempre va a estar cambiando ¿no? porque Facebook no nos va a dejar Facebook ni Google nos va a dejar tan fácil hacer anuncios porque si no todo el mundo vendería ¿no? y entonces sería muy fácil entonces no esto siempre va a ser como de que estén pendientes de todas las actualizaciones y que estén estudiando todo el tiempo y que empiecen a medir y hacer cambios perfecto bueno antes de que termines muchas personas tienen mucho interés en ver como pues un poquito más el tema de la pauta Instagram a ver si nos puedes como echar ahí una creación sí pero algo puntual o sea como porque Instagram es como un mundo de jóvenes ¿no? primero recordemos esto que Instagram es una red social donde hay muchos jóvenes porque es la red social de moda en la red social donde donde digamos que es como más perfecta más bonita entonces allá los chicos están como más felices entonces eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta al momento de hacer anuncios en Instagram y es que si su producto es para jóvenes ya váyanse solamente por esa red social incluso les atrevería a decir que vayan solamente por esa red social porque esos anuncios van a ser mucho más efectivos si ustedes quieren llegar solamente a que sus anuncios lleguen solamente a Instagram recuerden que aquí hay una sección que se llama ubicaciones y ustedes pueden quitar Facebook ustedes dicen no yo no quiero llegar a Facebook quiero llegar solamente a Instagram y pueden llegar únicamente a Instagram ¿sí? de resto todo es igual los digamos que intereses son iguales luego la ubicación lo único que va a cambiar es que sus anuncios ya no van a llegar a Facebook sino solamente a Instagram ¿listo? perfecto bueno Mónica Ramírez nos dice para los anuncios de Google ¿se puede solicitar pues a la misma compañía ayuda para crearlos? sí digamos que esa es como la ventaja Google sí tiene como una como uno puede llamar ahí están los teléfonos y le dar a uno una asesoría obviamente la asesoría es muy básica como que preguntas puntuales no te van a ayudar a hacer el anuncio de terceros es muy difícil no va a ser como por ejemplo en esta sesión que nos dicen yo tengo tal producto porque todos los productos se comportan totalmente diferente la segmentación es diferente las palabras claves son diferentes entonces digamos que si nos ayudan con digamos que preguntas puntuales pero pues no nos van a ayudar a hacer como el anuncio de terceros acá hay algo que me parece un plus chévere al momento de hacer ustedes los anuncios en Google y es que Google le dan a uno un cupón un cupón gratis como cupón Google ustedes lo pueden poner en la página Google Adwords miren aquí ya está les dan un cupón de 50 dólares para que ustedes hagan sus anuncios entonces si tienen que vincularlo puntualmente con una con una tarjeta de crédito pero pues sus anuncios iniciando para aprobar pueden hacerlo con ese cupón y así no van a tener que gastar de pronto dinero arrancando porque arrancando es cuando uno empieza a aprender y hay como muchos errores que pues se pueden ir mejorando con el tiempo perfecto en Madrid ah no perdón no voy allá en el descanso nos dice donde se puede pagar para subir en la mesa en la herramienta digamos como es bien que en Google yo les decía inicialmente aquí en herramientas de configuración ponen resumen acá en configuración de facturación ahí ponen tarjeta de crédito ¿sí? igual en Facebook también hay una sección que se llama facturación y ahí ponen su tarjeta de crédito vemos que Google perdón Facebook habilitada opción de pagar por efectivo ¿sí? pero eso normalmente funciona es como para cuentas personales esto ya es cuenta de negocio ¿sí? como cuenta de negocio tenemos muchas más posibilidades como empresa ¿sí? como cuenta de negocio solamente nos deja como tarjeta de crédito cuando lo hacemos como persona natural o como persona normal sin hacer todo entrar al business como tal nos baja con con efectivo pero también no es seguro o sea yo he tenido casos en los que aparece y otros en los que no y no hay un factor que o sea yo he llamado Facebook como me puedes habilitar efectivo y me dice no eso es como de suerte entonces esos son como los métodos de pago de actuar perfecto Marilyn Cubillo nos dice ¿qué consideras lo más importante o cuál es tu consejo para hacer anuncios efectivos en Facebook e Instagram? primero pues que la segmentación tiene que ser como muy detallada tienen que ser ustedes realmente tienen que tomarse el trabajo de pensar cómo es su cliente potencial cómo se comporta qué le gusta qué da piel dónde está ubicado y de pronto no sé digamos en las artesanías hay unos productos que son de un costo alto ¿no? porque pues son productos hechos a mano que tienen un trabajo como más manual entonces muchas veces por ejemplo en el norte esos productos posiblemente son mucho más valorados ¿no? porque de pronto tienen el nivel el nivel tiene el dinero para no enredarme para comprar el producto ¿sí? que de pronto en otras zonas entonces eso es importante que ustedes primero pues hagan una segmentación muy buena del lugar de los intereses y por último unos anuncios que sean buenos ¿no? que la fotografía sea chévere que sea iluminado creo que ya hay un videito de fotografía entonces como que lo tengan en cuenta al momento de hacer ese anuncio esos son dos factores claves al momento de tener un buen anuncio que genere resultados con la descripción nos sentimos